Daniel Messina, profe, bueno, al final un 0 por 0 ante un rival que se quedó con 9 sobre el cierre. Sí, se quedó con 9 sobre el cierre y lo fuimos a buscar, desgraciadamente no pudimos lograr el objetivo de ganar, pero bueno, los jugadores hicieron el máximo esfuerzo, se trató de entrar por todos lados y a veces son partidos que se presentan así con un equipo a lo mejor que va proponiendo y otro que a lo mejor se trabaja de una manera distinta. La segunda expulsión fue sobre el final, pero la primera ocurrió el 76, un poquito de margen para apretar sobre los últimos minutos. Sí, apretamos, apretamos, creo que si vos lo viste el partido del desarrollo, apretamos porque tuvimos muchas situaciones, pero desgraciadamente no las convertimos, esto no hay que dramatizar ni nada, simplemente acá lo que le duele a uno es que si te toca empatar o te toca perder o te toca ganar, ganar con buenas armas, yo creo que tirar la pelota cuando hay una pelota en juego, creo que es una artimaña que ya está muy usada, ya si es con la intención de cortar el partido, es una vergüenza. Se dio esa circunstancia que salió de la zona del banquillo de Marte, que lanzara una pelota. Sí, bueno, pero sería importante que ustedes, que son los transmisores de todo esto, que lo hagan notar, que es importante que no pase por alto. Yo siempre digo, podés ganar o perder, pero el honor es el honor y las reglas son las reglas. Estas picardías son de 1930. Más allá de esa incidencia, profesor, ¿su equipo le gustó? ¿Le gustó lo que propuso? ¿Quedó, en su gusto futbolístico, quedó lo que Águila tenía que mostrar? Fuimos a buscarlo, fuimos a buscarlo. Son partidos que cuando lo vas a buscar, te puede pasar esto con un rival que se cierre bien, que se defienda bien, y a lo mejor no tuvimos la puntada final. Tuvimos ahí tres, cuatro situaciones claras, tuvimos una en el primer tiempo muy clara, que prácticamente bajó el arco, pero bueno, no se perdió, se sigue sumando, esto es largo, y los jugadores han hecho un esfuerzo muy grande, que eso es lo más importante. Muchas gracias, profesor. Por favor.